La cafeína La cafeína es el estimulante más usado en el mundo laboral moderno. Su consumo lo tenemos integrado dentro de nuestros hábitos alimentarios en bebidas como el café, el té o los refrescos. Este hábito, en exceso, puede provocar falta de sueño y propiciar distracciones en el empleado. Las principales recomendaciones relacionadas con la cafeína que las empresas deben tener en cuenta son Un consumo moderado de cafeína mejora la capacidad mental, la concentración, la memoria a corto plazo y el estado de ánimo. Estos efectos son especialmente notables en condiciones de fatiga y en situaciones de alteración de los horarios de sueño. Si se consumen bebidas con cafeína durante los turnos nocturnos, se recomienda que sea en la primera mitad de la jornada laboral para no interferir ni en la duración ni en la calidad del sueño posterior. El exceso del consumo de cafeína puede producir excitación, temblores, nerviosismo, insomnio o acidez estomacal, sobre todo si se toma en ayunas. Si se padecen alteraciones cardiovasculares, gastrointestinales, epilepsia, ansiedad o insuficiencia hepática, se debe evitar su consumo. También se deben evitar las interacciones entre la cafeína y los medicamentos, como por ejemplo los tranquilizantes o antidepresivos, ya que ambos actúan sobre el sistema nervioso. Para reducir el consumo abusivo de cafeína, se recomienda que los trabajadores disminuyan de manera progresiva su consumo para evitar los efectos adversos de una abstinencia repentina. Por ejemplo, como estrategia, se pueden sustituir paulatinamente las tazas de café por bebidas con cantidades menores de cafeína, como el té o el mate. También se recomienda que la empresa sensibilice y fomente alternativas como refrescos sin cafeína, cereales solubles, tés o infusiones como diente de león, chinko biloba o rooibos. Con la implementación de estas prácticas, se pueden reducir los niveles de consumo de cafeína de los trabajadores y mantenerlos en rangos moderados que no supongan ningún riesgo para su salud. Sentirse bien para trabajar mejor. Sentirse bien para trabajar mejor.